Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Nos encontramos en estos momentos en uno de los andadores del Infonavit La Soledad en el que se refiere como Álvarez del Castillo y Santa Rosalía donde fue agredido un individuo de aproximadamente 25 a 30 años de edad por tres sujetos que sin mediar palabras solamente le dispararon y después huyeron En este punto ha sido complicada la llegada de personal ministerial y forense debido a que se asienta un tianguis entre los andadores de los edificios Al momento ya se ha acercado la zona y se están procediendo a hacer revisiones en el área donde ocurrieron estos hechos Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Informó Juan Carlos Huerta Vázquez Las mejores llantas están en Maxi Stiders Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista Y hasta seis meses sin intereses en toda nuestra tienda Aceptamos todas las tarjetas de crédito Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones O comunícate a nuestros teléfonos Con gusto le atenderemos